...y con Ángela Torres que nos contó todos sus proyectos para el 2014. ¿Y cómo va a arreglar ese 2014, laboralmente hablando? Hay algunos proyectos. Ahora me voy a Chile a hacer una película con Benjamín Picuña a protagonizar. Estoy re contenta. ¿Protagonizar con Benjamín? Sí. Estoy feliz. Y me voy... Hola, contame de la peli, ¿cómo va a ser? Ah, no se puede contar nada todavía. No se puede contar nada, no se puede contar nada. Tienen que esperar. Y después, el año que viene hay un par de proyectos, pero todavía no sé bien qué voy a hacer. Pero es igual que tengo ganas de descansar un poco y después por ahí retomar de nuevo. Pero hay cosas que voy a ver que agarro. Ángela, realmente se lucen solamente vos de lunes a jueves a las 21.15 por el 13.